Entonces, Susana Jiménez decidió que si Jorge Rial es homenajeado, no va. Se pierde en conductora y se trae en la mesa con Lucía, con Mecha, con todo. Les dije que no lo quiere nadie. Esto es lo que dice la gente que publicó. No lo quieren. Hay muchas figuras que a Rial lo entienden. Me hizo la nota, me averiguó quién hizo, si lo podemos llamar. Juan Pablo Godino. Juan Pablo Godino, que vengas Juan Pablo Godino, que es el uro de Comisa. Ahora, por eso entonces mi teoría de que es prensa, porque si no Telefe antes de mandar la noticia, tirar la noticia, la consulta a Susana. No, 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 no crees que abrió el paraguas por las dudas de decir a ver que llegue por allá. Si nadie protesta, lo llamamos. ¿Figuras Jorge para el año que viene? Me pregunto, porque en la vida hay que preguntarse cosas. Chicos, lo que sobra son conductores en Telefe, ¿dónde nos van a meter? Disculpame, hay un montón de gente que estaba y ya no está más, y me parece un hombre atractivo televisivamente como conductor. Sí, pero Santiago del Moro tiene los proyectos más importantes y Marley, los dos. A mí lo que me hace es que hace política, más que entretenimiento. Por eso no lo veo muy en Telefe. Lo otro que me hace ruido por parte de Telefe... Me lo buscan a Juan Pablo Godino, a ver si anda por acá por el canal. Claro, es que antes no haya Telefe contactado, porque digo, encima te comes todo este, que está bien, como prensa funciona, pero digo, sí, pero te comes todo esto y después encima Jorge no quiere ir, o sea, quedaste mal con Susana, pero también quedaste vos mal porque invitaste a un tipo que quisiera ir. Porque después va a quedar como que lo tiramos nosotros, ¿entendés? Como que fue un rumor. No van a decir, la culpa fue nuestra, van a decir. Tal cual, no puedo decir, porque si te lo decían oficial a Susana, quizás ahí sí se hubiera enojado. En cambio lo tiran, lo sueltan. Sí, pero Venturaco dijo que fue un pedido que le hicieron. De Telefe. Venturaco lo dijo, claramente se le hicieron de acta. Bueno, pero después con lo del año pasado con lo de Vero Ojeda le fingieron en demencia. Claro, sí, sí. Tal cual. ¿No? Por eso, porque esto es como decía Marcela, a ver, si vos caés con una idea de esta y se la decís a Luis, y la respuesta de Luis es obvia. No. Y tengo otra pregunta. Y queda ahí. Pero Luis, igual Luis fue como, fue claro, porque lo que dice Luis es, yo creo que se lo merece porque es un gran conductor, pero este año, el año que pasó, no estuvo la televisión abierta Jorge Real. Entonces esto es un premio Martín Fierro a la televisión abierta. Es lógica la explicación de Ventura también. Es que es obvio que... Pero porque sabe que se le van a tirar a la yugular. Porque saben que todo el tiempo están midiendo a Aptra, por los que ponen, por los que no ponen. Ya el caso de Shea, por ejemplo. Ya lo tienen, que si va a estar, si no va a estar, si está la terna, si no va a estar la terna, sacan. Entonces me parece que, digo, se quiere abrir el paraguas antes de que llueva. Es raro que una entidad, a ver, que fue despreciada por esa persona, ¿y quién la desprecia? Y está en todo su derecho, le haga un homenaje. Es raro. Para mí es lo que dijo ayer Marcela, que por ahí suena fuerte, que es lo que dice Tauro, o sea, tuvo al borde de la muerte... ¿Qué es sonar fuerte? Perdón, pero la verdad es que si no... No, bueno, digo suena fuerte porque sí lo levantaron, porque yo coincido. No, pero la cortaron. Lo aclaro. Claro, sí, queda como que... Pero es real. Porque yo lo digo, los otros lo hacen. Claro. Porque si vos estás pensando, ¿cuál es la diferencia entre el conductor real del 2022 al 2023? No, de hecho no condujo. Salvo que tuvo un episodio que estuvo ocho minutos muerto. Explícamelo. Si condujo el año pasado un programa o no. Claro, porque aparte en todo caso... Es conductor hace 40 años. Entonces digo... Terná su programa. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que hizo mejores notas este año, no sé. ¿Entendés? Aparte te digo una cosa. Que no es que te la... No te lo dicen por ahí. No está ternado. No, no. ¿Entendés? Con esto no me confirma. ¿Vos crees que quizás el homenaje se lo tienen que hacer en el cable ahora? No sé, no. Pero debería ser. Me haría más sentido si fuese por la trayectoria. A ver, vuelvo a lo mismo, lo que dice Marcela. Nadie está poniendo en duda la trayectoria. Pero es muy obvio que tiene que ver con el acontecimiento reciente. O sea, con una cuestión de ver el arano. Igual cuando le hicieron el homenaje a Pinky en su momento fue en los Martín Fierro de Radio. Y Pinky está mucho más relacionada a la televisión 100%. Digo, hacen esa... No, que hacen esa cosa. Digo, que te homenajean en el Martín Fierro que no tiene nada que ver. Pues chicos, cada vez que hay Martín Fierro cuando Jorge estaba haciendo la conducción, hablábamos, no. Hablábamos también de este tema. Que incluso se lo merecía. Que Jorge se lo merecía porque había hecho el programa de Eran Hermanos con un mayor rating. Había un montón de elementos. Y decía, pero Abtra no quiere ser nada con nosotros. Pero necesito agregar como un, podría decir, ultimini momentini. Acabo de cruzar mensajes con Federico Lebrino. Dice Fede, lo quiero, Fede te quiero. Un beso. Él me dice que en esa reunión nunca estuvo. O sea, palabra de Fede Lebrino. ¿Ves que se empiezan a grabar? No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Así fue para, ¿quién hizo el tape de ayer? Ah, no, no, pero no lo dijo Alain. No me dice. Porque acá Laura dijo que la reunión primero dijo que era de Atra y después dijo que era Lebrino y... Bueno, acá está la palabra Lebrino. Bueno, entonces chicos, es lo que digo, es prensa. Y si quieren aprovechar. Y te encontré preguntas. Hay algo, ¿no? Si ya empiezan a desmentirlo, porque aparte ya cae la voz de Susana, ya todos empiezan a temblar. Porque lo único que falta enojar a Susana es lo que nos falta. Mirá. Si hay algo que le falta es que Susana no vaya a este premio, que es el emblemio. Pero tengo otra pregunta. Y creo que Jorge se dio cuenta que era... Para mí no es solo Susana. Mi duda es la siguiente. A Santiago del Moro, que le dije... Le cayó bien. Le cayó bien. Sí, piensa que lo tiene que hacer. Yo lo hablé hoy en la radio. Porque digo... Pero adelante o fuera de micrófono. ¿Qué está pasando aquí? De las dos lados. Hablamos adelante y fuera. No, porque Santiago es la gran figura, seguramente gran hermano. Sí. No se llamaban bien cuando compartieron esta pantalla. Sí. Del Moro y Real. Porque... No, no, no. Voy a hablar porque después salgo en todos los portales. Y bueno... No, no. Para vos mejor. No, 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 no. No, digamos, no. Pero había media competencia y eso. Claro, era una cuestión muy difícil. Pero se respetan. Era infama, ¿no? Santiago te dice... Claro, y de intratables. Santiago te dice que Jorge es para él el mejor conductor también. Es que no puede... Guido, toda esa camada... Es que es buenísimo. Súper respetan como conductor. Real es buenísimo. Claro. Es un gran conductor. Él se autoboycotea solo, Jorge. ¿Entendés? Porque si él tuviera... En vez de boicotearse, sería mucho más de lo que es como conductor. Porque realmente las generaciones... ¿Pero por qué decir que se boicotea? Se autoboycotea. Porque tiene estas cosas que se enoja, que se va, que termina un programa. ¿Entendés eso? Y también políticamente, también nunca se quedó callado. Dios se autoboycotea siempre. Y eso, vos sabés muy bien, que en este país, más que nada, divide aguas y la gente elige también de acuerdo. Es un tipo polémico. Ahora tampoco estamos santificando a real. No, no, no estamos hablando de que es un gran conductor. Te dicen que es un... Disculpen, es mi opinión. Podemos disentir. Lo que digo... No, es que nos van a decir así, claramente es un tipo polémico. Claro, lo que digo es que es un tipo muy, muy polémico. Que ha hecho cosas que han atravesado, digamos, y marcado la televisión para bien y otras en las que no coincido. Estás nominada. Esto es bueno. Bueno, pero cambió también, me parece. Cambió la manera de hacer televisión. Así como cambió el humor, también cambió la manera de hacer periodismo de espectáculo. Sí, pero algunos los escuchás. Yo los días los escuchaba a Chiche y por poco no era Seferino Ramón Cura. Claro. Vos los escuchabas y era como que no hizo nada y vi un archivo que Dios me libre.